El Fondo Monetario Internacional eleva a 2.7% el crecimiento de México en el último año de esta administración. El organismo indica que el incremento en la expectativa se encuentra respaldado por una demanda interna más fuerte de la esperada y a la recuperación mostrada por los principales socios comerciales del país. China y Estados Unidos inician reuniones de trabajo para luchar contra los estupefacientes en la primera señal abierta de cooperación para hacer frente a la propagación del fentanilo desde finales de 2019. La justicia argentina suspende los artículos de un decreto del presidente Javier Milley que autorizaban las sociedades anónimas deportivas. El decreto apuntaba específicamente a los clubes de fútbol que funcionan como sociedades civiles sin fines de lucro. El concierto de Luis Miguel en Ecuador el próximo 21 de febrero podría ser cancelado ante la situación de violencia que se vive en este país. La empresa Fiente Club, encargada del espectáculo, informa en redes sociales que se encuentra en espera de la disposición oficial del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional respecto a los eventos masivos.